En Pedro Juan Caballero, otra víctima de sicariato, esta vez un hombre de 25 años y según los investigadores habrían utilizado dos tipos de armas para el asesinato. La víctima fatal fue identificada como Gerardo Vega Morínigo. El hecho ocurrió cuando el hombre salía de un negocio denominado Tupí Comercial, ubicado en la avenida Teniente Herrero Bueno, esquina Juan Emilio Oleari, del barrio San Blas de Pedro Juan Caballero. El comisario Jorge Vidaliet, de investigaciones de Amambay, sostuvo que aún no se tienen mayores datos sobre los autores del hecho. Según testigos, fueron tres a cuatro sujetos a bordo de un vehículo de color blanco con chapa de Mercosur, que podría ser de Paraguay o Brasil. Se habla además de que para cometer el hecho utilizaron al menos dos tipos de armas, una pistola calibre 9 milímetros y un fusil 7.62. Supuestamente, según la información que tenemos, este señor está realizando compra en este centro comercial y al salir de ahí se acercaron las personas a obra de este vehículo automóvil blanco y empezarán a efectuar disparos contra la humanidad de la persona. ¿Él trabajaría? ¿Qué hay mediaciones, comisario? Eso es lo que hasta el momento dijeron que supuestamente trabaja en un taller cercano. Nosotros arribamos al taller cercano donde supuestamente trabaja y ellos dicen, no, él suele venir acá para mandar a hacer reparación de vehículos, pero no trabaja acá. 18 vainas serían percutidas calibre 9 milímetros y una vaina serían percutidas calibre de 7.62. Serán eso ahora mismo. De acá nos trasladamos al amor del hospital a fin de que podamos hacer la inspección del oxiso y corroborar si las lesiones coinciden con todo lo que por lo menos estamos levantando acá. ¿Cuál es el impacto recibió esta víctima oficial? Sí, presenta orificios a simple vista porque todavía no se hace la inspección, se presenta orificios atribuibles a dispararme de fuego en la parte posterior, la región de la espalda, eso vamos a ir a corroborar ahora en la morgue.